conocimiento de pequeñas y medianas empresas porque desde el gobierno nacional están intentando poner en práctica en todo el país ciertos programas que lo que intentan es incentivar precisamente estos pequeños productores a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Para conocer un poco más cómo es que se van a llevar adelante, de qué manera inscribirse para poder participar de los mismos, es que vamos a hablar con Marcos Ayerra, él es secretario de la pequeña y mediana empresa de emprendedores y de economía del conocimiento a nivel nacional y tiene la gentileza de compartir con Nueve Noticias los siguientes minutos. Marcos, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en principio queremos conocer de qué se trata un programa que ya se lanzó, se lanzó el pasado 18 de septiembre en Chaco como prueba piloto, se trata del programa Creando Capacidades Locales, ¿de qué se trata el mismo? Bueno, es un programa que nos entusiasma mucho, se trata de preparar a la gente para conseguir trabajo y no solo eso, también generar capacidades para que las empresas puedan desarrollarse o puedan exportar o también para una persona que quiera emprender. Lo que vemos es que aún hoy en este momento hay muchas búsquedas en diferentes industrias, sobre todo en economía del conocimiento y lo que falta en muchos casos es capacidades, gente preparada para eso y estamos trabajando desde inicio de año con toda la industria, nos dimos cuenta que hay muchas empresas de alto nivel que tienen capacitaciones gratis y ahí creamos esta plataforma Capacitar que tiene más de 500 cursos, todos gratuitos, la gran mayoría aportada por el sector privado y con certificaciones y también lo que le podemos ofrecer a cada provincia es los datos de qué personas están viendo qué curso en qué municipio. Entonces se nos ocurrió y este primer caso fue con el gobernador Cero de Corrientes, perdón Chaco, trabajar en equipo donde la provincia acompañaba en la difusión, en todo lo que sea el trabajo local con los municipios y nosotros y CAME. ¿CAME por qué? Porque bueno, es el sector privado que está unido en las cámaras, las federaciones y las confederaciones están en todo el país, entonces nosotros tenemos la plataforma, el gobierno va a difundir, CAME va a recibir los datos y entre todos vamos a acompañar a la gente para que pueda conseguir un empleo, emprender, mejorar. Estas capacitaciones Agerra se realizan únicamente online, ¿a través de qué página? Sí, se realizan online, es en capacitar.gov.ar, ahí se accede y lo que estamos trabajando también es en tramos digamos presenciales y por eso está CAME, porque nos parece que es muy importante que probablemente una persona con un curso virtual no la alcanza, pero sí al enterarnos de que está entusiasmado por mejorar, saber que está, no sé, por ejemplo en el caso de Chaco está en Charata, por ejemplo, bueno, si estamos trabajando con las fuerzas locales pueden llamarlo, acompañarlo y llevarlo a otro nivel, ¿no es cierto? Inclusive muchas de las compañías que están ofreciendo capacitaciones ya ofrecieron subir sus búsquedas y estamos creando, por ejemplo, le llamamos trayectos formativos, donde de alguna manera el que quiere mejorar cómo maneja su pyme o el que quiere exportar, hay rutas, se llaman rutas sugeridas de varios cursos que si lo siguen adquieren ese conocimiento. Entonces vamos a la gente dándole paquetes de capacidades y atajándolos con el sector local que está en cada municipio. Ayerra, ¿y en qué medida o en qué tiempo, porque esto usted nos comentaba que es una prueba piloto que se está instrumentando recién en la provincia de Chaco, ¿en qué tiempo el gobierno nacional intentará extender estas capacitaciones y esta conexión entre quienes buscan empleo y entre quienes lo están ofreciendo por parte de empresas, como usted estaba mencionando, en el resto del país? Bueno, para empezar, esta plataforma fue lanzada hace ya dos meses, casi tres, y ya hay 40.000 personas o quizá más en todo el país que están viendo más de 80.000 cursos. O sea que ya en todas las provincias del país hay gente educándose, aprendiendo con capacitar. Lo que estamos haciendo con estos de creando capacidades locales es un módulo muy direccionado en cada provincia. Arrancamos con Chaco la semana pasada, ya estamos en conversaciones con San Luis, y bueno, hay otras provincias que probablemente vengan en breve, pero quiero aclarar que ya hoy cualquier persona, por ejemplo, de Entre Ríos, puede acceder a la plataforma y capacitarse. Y de hecho estamos en muy buen diálogo con el gobierno de la provincia por este tema también. Gracias. Respecto de la economía del conocimiento, algo en que en el último tiempo y pensando en el futuro tiene mucha importancia, también se está llevando adelante el programa Insertar. ¿Nos puede contar y dar precisiones respecto de qué se trata y si la gente en definitiva en un contexto económico realmente muy malo a nivel nacional también busca seguir emprendiendo? Bueno, Insertar es parte de este paquete, qué bueno que lo mencionas, porque básicamente en esto de creando capacidades locales, donde nos aliamos con un gobierno provincial y con CAME, también estamos combinando los planes que tenemos en la Secretaría, ahora les cuento de Insertar, los planes que tiene la Secretaría de Trabajo, porque estamos trabajando en equipo a nivel de gobierno nacional y los planes que tenga cada provincia. Insertar en específico, lo estamos por lanzar, calculo que en una o dos semanas, la fuente de fondeo es el Fondo de Economía del Conocimiento, el FONPEC, que fue creado con dinero privado para fomentar el desarrollo de la economía del conocimiento en las pymes y consiste en que que las empresas que tomen empleados de Economía del Conocimiento van a recibir un crédito para poder usarlo para pagar las contribuciones de ese empleado hasta un salario mínimo vital y móvil por mes por 12 meses. Eso va a estar implementado en las próximas semanas y está bueno porque estamos sumando a esto de la unión, de la cooperación entre privado y público, nacional y provincial, los planes que todos tenemos para fomentar el empleo. Y por último, le hago esta pregunta, ¿de qué manera entonces las personas pueden acceder a este beneficio o cómo lo están planificando? A insertar, ¿no es cierto? Sí, a insertar. Sí, insertar, bueno, va a haber un acuerdo con cada provincia, la provincia va a adherir al programa y el objetivo de la provincia es simplemente fiscalizar que ese empleo sea de Economía del Conocimiento, pero el pedido de acceder al programa se va a hacer por TAD directamente a la Secretaría. O sea que una vez que se lanza el programa, la empresa interesada en tomar un empleado ligado a Economía del Conocimiento, plantea el caso directamente a la Secretaría PYME por TAD. Y el gobierno provincial va a chequear la situación. Porque esa es la alianza que tenemos con cada gobierno para que esto sea bien cuidado, ¿no? Por supuesto. Secretario, ha sido muy amable por estos minutos y por darnos información respecto de cómo se van a poner en marcha estos programas que son importantes para las pequeñas y medianas empresas en todo el país. Muchísimas gracias, Ayerra.